Las medidas anti-inmigrantes que el gobierno de Donald Trump, a través de órdenes ejecutivas, ha puesto en marcha, causando un daño profundo al atentar con principios humanitarios, separando familias al deportar a padres de familia indocumentados con hijos nacidos y radicados en tierra norteamericana, así como el trabajo que la Zagarpa realiza para fortalecer la productividad del campo mexicano. Son entre algunos los temas que discuten y analizan desde una óptica periodística Miguel Ángel Rivera, Leonardo Valadez y Guillermo Correa en Causa y Efecto. Martes, 18 horas. Jueves, 21 a 30 horas. El Canal de Morelos.